Julián Gómez, un paisa de solo 16 años, fue la gran atracción este fin de semana en la Plaza de Toros de Cañaveralejo en Cali. No salió en hombros ni cortó orejas, pero realizó saltos espectaculares. Este paisa con tan solo 16 años de edad, Julián Gómez, con dos años practicando freestyle, pasó de ser una revelación a la realidad de este deporte a nivel nacional y el futuro del mismo más allá de las fronteras. Es un deporte, pero a la vez se va convirtiendo en un estilo de vida. Y es que con esta figura, el flip, en la cual mostró toda su pericia y que muy pocos se atreven a ejecutar, Julián despertó la pasión de todos aquellos que lo siguieron por los cielos caleños. El motocross, hice cinco meses aproximadamente motocross solo, iba a las pistas a saltar y yo solo con mi papá. Después de salir todos los días de clases en su colegio del Triángulo en Llano Grande, en el que cursa el grado 11, Julián entrena dos o tres horas diarias en su motocicleta. Empezando me quebré las dos muñecas al mismo tiempo y hace tres meses más o menos me quebré el talón. Julián la tiene clara, finalizando sus estudios se reivindicarán los Estados Unidos, en donde espira convertirse en la gran figura del calendario de freestyle. En Cali, Oscar López Noguera, Noticias Uno La Red, Independiente.